vamos a ver estos chicos de plan nunca los he visto jugar así que ahora sí que son nuevos para mí no sé si tú ya los has visto jugar alguna vez yo he visto la vida jugar y en la WMK lo he visto jugar pero MKX muy buen jugador de MKX nunca lo he visto jugar MK11 esta va a ser la primera vez vamos a ver qué tal se la dan vamos a ver qué tal se la dan fíjate que yo en MKX lo jugué muy poco eh o sea yo era main sub cero pero no nunca me de hecho ni siquiera sabía que había Frank Stasio bienvenido loco que lo que alguien que me diga si una WMKDV pero Magapaz no estaría Magapaz Uy empezó agresivamente CrouchingBlock y esto va a ser Ristan hermano ese CrouchingBlock que te deja en Ristan y te permite seguir combo y esto va a ser combo feo de parte de David Uy al final dropea un poquito pero pues bueno al final termina haciendo bastante bastante daño este chico y pues bueno tiene ya un poquito de ventaja de vida pero no se puede no se te puede confiar Nahue como ya lo dijiste buen jugador de MKX que la verdad es que si cambia un poquito a la mecánica de MK11 pero de todas maneras este ya tiene la noción de lo que es un juego de pelea así que se puede acostumbrar bastante bien y si lo dejamos descuidado este chico se vuelve roto este chico se vuelve roto así que hay que tener mucho mucho cuidado pero por el momento déficit de atención en esta zona de Fatal Blow tiene que tener mucho cuidado pero pues al final con ese con esa lanzada se termina llevando David Kan la primera vemos que tiene buen nivel con Devora Devora es un personaje que tiene unos ataques aéreos muy buenos con un muy buen alcance y al final con Raystar es muy chido así que tiene que tener mucho cuidado además de que con ese ataque si no logras pegarla Devora a tiempo te lo comes enterito y al final pues puede ser motivo de la derrota por la presión que mete Devora es un muy buen personaje y si Devora la verdad que es un personaje muy versátil muy bueno un personaje que tiene teleport tiene unos set up buenísimos ahí de las bendiciones y el personaje tiene buen rango con esos flecos la verdad te chipea como si no hubiera mañana y personajes poco usados Devora si eh la verdad es que un personaje me parece algo infravalorado porque como tu dices es muy versátil tiene muchos factores para atacar para defenderse para hacer restart siento que no lo eligen mucho por el hecho de que no hace tanto daño o sea el daño lo hace de muy poco en poco porque sus combos más potentes y así pues que quitaran como un 40% 35% pero hay personajes que quitan hasta el 60% 70% con un combo bien excesito y pero pues Devora con sus eh con sus habilidades con sus factores y sus herramientas puede meter una presión muy grande y al final de poco en poco el daño que puede hacer puede terminar ganando la partida y dándole a la victoria este como estamos viendo vemos que este chico David Kahn trae un buen nivel con Devora así que este este Nahue no se puede no se puede confiar pero igual este David Kahn tiene que tiene que estar atento a los ataques de Jade porque pues igual Jade es de muy buena personaje de hecho odiada por un muchísimo por el hecho del zoneo así mismo odiada por mucho igual que Scorpion, Jade y Scorpion son muy odiados exactamente si por el por ejemplo en Jade por la forma del zoneo de que tu no le puedes sonar a ella por la habilidad que tiene de evitar los proyectiles o sea es un personaje no es que Jade es un personaje eh como te digo un personaje completo un personaje que tiene Sony, Anti-Sony, Teleport, Patanitro, 50-50 ese personaje lo tiene todo un personaje que el que sabe usted a Jade le saca mucho potencial Jade es un personaje muy 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 completo la verdad en el juego si es muy buen personaje pero por el momento David Kahn se lleva la primera con su con su devora muy bien por parte de este chico que al final estuvo cardíaca y terminaron muy muy parejos realmente a Nahue le faltó muy poquito para este para poder ganarle pero por el momento pues bueno se la termina llevando David Kahn y veamos si Nahue se sigue yendo por Jade que justamente efectivamente parece que Jade es su main y bueno vamos a ver y algo que tiene Jade que Jade también corre tiene una habilidad que corre y eso le falta a muchos jugadores entiendes Jade es un personaje súper súper completo y la primera se la llevó quién David verdad David Kahn se llevó la primera la primera se la llevó la primera la primera se la llevó la primera ya van 1-0 y ahí está Karim espameando huevito como si no hubiera un mañana si lo huevito eh lo del perro es de perrito el perrito huevito el perito huevito el perito huevito el perito huevito justamente vamos a poner al Seury que cómo se pone cuando se meten a versus sin haber jugado me quilla me quilla el bro pero bueno chido ya puedo usar los emotes es lo que siempre se gusta pues bueno vemos que Nahue se fue por la misma variante confían que se puede sacar al menos una partida con esta variante de Jade que justamente tiene la habilidad para correr eso se castiga perfectamente y al final lo hizo un combo muy potente pero pues lo metió metió algo de daño al final tiene que tener mucho cuidado con esta devora porque la tiene en zona de fatal y le está haciendo bastante bastante buen daño tiene que tener mucho cuidado eso se castiga perfecto no lo castigo David Kahn tiene que tener cuidado evita la patadita y Nahue está jugando como si no hubiera mañana quiere si o si buscar comba no like duelo de fatal blow loco duelo de fatal blow y el de devora es mucho más rápido porque el fatal blow de Jade baja del día arriba como overhead pero el fatal blow de devora viene de adelante por eso ganó el duelo de fatal blow por eso ganó el duelo de fatal blow por eso ganó el duelo de fatal blow si, si, si perfecto estuvo muy bien eh me gustó ese duelo de fatal blow pero pues si al final lo terminó ganando devora por la velocidad de este y pues bueno lo ventajoso entre comillas para para Nahue es que el sigue conservando su fatal así que tiene esa herramienta que pues es la salvavidas de toda la vida que si la sabes ocupar en que momento si no la sueltas random y te la defienden si, el fatal blow es una herramienta que que te puede ayudar en el juego te puede ayudar mucho en el juego pero aquí vemos como a david confirmando su combo en el corne le deja el seto las bendiciones ojo Nahue tratando de buscar el comeback uy croso la danza de delia ese movimiento de jay uy ahí esta oberge oberge fatal la clásica de jay si la verdad es que el fatal de jay normalmente muchos se lo comen porque como llega desde arriba luego pues si uno tiende a defenderse por abajo y este bueno bueno defenderse agachado y eso es lo que pues da da en la madre a a muchas partidas por ejemplo que como que ya tengas casi casi ganada pero te descuidas golpecito este no se abajo uno de de jay y fatal blow y se acabo osea no hay de otro y pues bueno ahorita lo esta demostrando justamente que ya ganó una partidita ya ninguno ninguno de los dos tiene la herramienta del fatal blow ellos ya lo gastaron en mente pero no vamos a ver que tal por lo mientras david khan le esta metiendo buenisima confirmacion hay buen confit con el interactivo realmente interactivo por parte de david khan esa devora esta siendo muy peligrosa la voz se tiene que que defender un poquito mas se castiga perfectamente se viene con visto feo vamos a ver si lo puede hacer bueno este quiso agarrar pero se libro muy muy bien de este y pues bueno al final poco a poco lo esta haciendo daño eh nahwek no esta dejando y si lo esta chipeando el daño y quiere poco a poco busque el combate y se come el over g los 50-50 ojo con el wake up los proyectiles y creo que si señor lo va a chipear nahwek o eso va a ser no 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 va a estar vivo todavía divora ojo con esto ahí esta es lo que te digo divora tiene muchas opciones si no hombre muy buena eh muy buena eh tiene lo good no no ese personaje demasiado demasiado completo creo que tiene el juego justamente es eh un personaje muy completo y es yo digo que es un arte un arte saber manejar a a jade y saber como contrarrestarla porque eh es como todos personajes si bien todo todo dicen nombres que esta rota es muy completo si no lo sabes manejar pues de nada sirve ¿no? de eso se trata tu puedes tener a Cetrion y Cetrion puede estar rota tirando piedra tirando búker tirando esto pero si tu no tienes estrategia y no sabes como jugar con Cetrion aunque derrota tu no va a ganar porque lo que gana al final es la estrategia de jugador aunque sea Sony para 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 hacer sonido hay que tener estrategia si justamente porque hay gente que se lleva de sonido a sonido el otro personaje viene con lo lo ves da lo ves da salta y te cae con un combo y te da feísimo y tu tratando de buscar el espacio para soñar te matan tratando de buscar el espacio si eh si si por ejemplo Robocop que es un personaje alto soñador la mecánica de Robocop es soñar si no sabe soñar no te va a servir de nada y en este caso lo uso con Jade este que bien Jade tiene factores para soñar y también para atacar este en un cuerpo a cuerpo este tiene mira Fede tiene tantos ataques cercanos este intermedios y lejanos osea si como tu dices Eury es un personaje bastante completo que le tienes que buscar la maña le tienes que buscar la maña eh pero Nahue se ha adaptado empezó flojo en el juego pero poco a poco se está adaptando ahí se come su over G deja el seto que va a pasar aquí intenta ahí otra vez el over G y ahí se hace presente el loco Rowell loco Rowell que lo que perfecto métete a la sala para que te tiene un C loco uh el over G fatal blow y está muy buena ahí está gente ahí está tuve una paciencia increíble este Nahue porque no como que no quiso hacer un antiaéreo y fatal blow sino que el antiaéreo fue el fatal blow así que muy buena por parte de Nahue muy buena paciencia me gustó muchísimo como lo dice este chico y pues bueno ya este ya tiene una ronda de ventaja vamos a ver si esto lo puede poner a un 2 para 1 por el contrario este David se puede recuperar porque Devora también es un personaje que tiene mucho que dar y este si te descuidas tantito esta Devora peligrosa peligrosa más o menos con las crías con los bebesitos las bendiciones y los ataques que son también muy muy largos Uy David cambio de variante pero Nahuel se adaptó a tiempos récord y esto se pone 2 a 1 loco Robert hermano que tiene que entrar a la sala y veamos a ver quién está disponible para jugar contigo loco no te puedo decir que te voy a poner con fulano tengo que ver quién está en la sala hermano también Jiren se metió bienvenido Jiren papito 100 bienvenidos Uy llegó Jiren que lo que es Jiren hermano oh podemos poner a Kaiser con Jiren o no sé quién está por ahí va a poner a Jiren recuerden gente que el 13 de noviembre vamos a estar en el canal de Jiren cateando el el get over here tournament con chopazo vamos a estar ahí entonces vayan ahí a apoyar vayan a darle vayan a darle follow al canal de Jiren para que no se pierdan ese torneo donde va a estar Illuminati Romeo Adriano Kaisen Sama Payne Scorpion Browser eh demasiada leyenda así que vayan a darle follow Jiren deja tu canal ahí loco deja tu canal Jiren para que vayan a darle follow sorry bienvenido pase el canal ahí de Jiren vaya a darle follow a la gente Jiren que también es sponsor de WorldTowname muchachos no 20 dolaruco no contorre con Jiren madre perfecto muy bien mira justamente ya llegó Sori llegó Mar ya está llegando la banda eh loco también ya se vienen los meros sets los sets buenos los sets los sets con la mera crema la crema de la crema bien dicen así que vamos a ver qué tal pero por lo mientras este Nawe sigue con su Jade no se la puede cambiar pero está demostrando un nivel increíble y David Kahn que no se cambió de devora pero se cambió de de variante eh o sea se ve que maneja bastantes variantes de devora pero este Nawe está demostrando un nivel increíble eh una adaptación no se adaptó tiempo récord con Jade empezó flojísimo dije yo de un muchachos le voy a dar 3-0 y me está cayendo la boca el equipo tiró level la verdad la verdad es que se ve que tiene tanto nivel de de Mortal Kombat 10 como nivel de del 11 eh porque ahora estoy demostrando que wow se viene el 3 para 1 vamos a ver si si porque con Jade está demostrando que tiene nivel está metiendo mucha presión y pues este David Kahn ya con esa variante de de devora tiene que ganar este otras dos para poder este ya concretar el set así que vamos a ver que tal están algo parejitos de de vida eh David Kahn superando a Nawe por muy muy poquito pero pues bueno se puede venir el compact en cualquier momento se descuida tantito este David Kahn y se puede venir combo feo y daño increíble ya lo tiene en zona de fatal blow tiene que tener mucho cuidado golpecitos más se acabó 3 para 1 con Brutality incluido increíble lo que hace este muchacho wow eh increíble Nawe GG demostraste un nivel muy bueno y una adaptación de dioses a la velocidad de rayo es de poder ser Raiden wow eh muy bien por parte de este chico al final 3 para 1 David Kahn GG jugaste muy muy bien esa devora se ve muy rota pero hay que practicarle un poquito más volver a ver la velocidad no hay火 en el ritmo sin ese